Quijón intermedio, soto uke, yakuzuki, soto gancho uke, bloqueo, bloqueo de gancho, movimiento de cadera de frente para generar mejor distancia, mejor cubrimiento de la distancia en el contraataque, soto uke, yakuzuki. Quijón intermedio, soto uke, iki, ni, san, iki, ni, san, hacia atrás, iki, ni, san, iki, ni, san, completo, al frente, iki. Ni San Ey Ey Llame